La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Madrigal Rivera y los invito a escuchar este sábado 30 y domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana y 4 de la tarde, su programa La Entrevista de la Semana a través del 102.5 de FM. Nuestros invitados, los becarios de Proyecta 100.000. ¡Los esperamos! La entrevista de la semana con Verónica Madrigal.